Super Mario Bros. 3 También conseguimos el poderoso traje de Hammer Bro Iba a decir hermano Martillo Pero no lo necesitamos por ahora No me acuerdo de este nivel Ok, ya me acuerdo porque no lo recuerdo Ok Este es de esos niveles que... Me gusta Porque si, me gusta este nivel Los niveles eye scroller de este mundo Los amo, odio Fuck Estaba parado en medio De los dos pilares Y cuando estaba parado en ambos no podía Descender Si Estos niveles de eye scroller se me hacen Muy interesantes la verdad, me gusta mucho La idea El del capitulo anterior es mi favorito de todo el juego de Mario 3 A nivel de eye scroller Pero wey Estos niveles están chidos porque Hago eso de saltar y agarrar todas las monedas Es algo que me parece divertidamente genial Y arriesgado Ay mierda Uy, en serio me encanta Es divertido Y pues Como se dan cuenta no me dan ítems Uy Ay juego Bueno Bueno esta es la parte difícil Donde aparecen Más de esos enemigos Que escupan fuego Ay No, no, no Y aparte aquí no tengo que andar saltando entre un koopa y otro Ay, fuck it Ay, fuck Hora de usar ítems Hora de usar ítems Me conviene, es que Pfff No, no tengo un Voy a usar este mushroom Último intento chicos Sipiado Voy a cortar Ya saben La misma de siempre Uy Tanuki Uh Mi mayor enemigo aquí Sería que Esos enemigos Que no me acuerdo como se llaman La verdad no lo se Y no me importa Otra vez casi me afecto No No Como que salto Uh Uh Si esta vez no voy a molestarme en agarrar las monedas Porque La verdad yo Ya Chicos que acaba de pasar ¿Qué pasó? Debe haber caído en la plataforma de abajo ¿Qué pasó? Me fui a la mierda Eso pasó Ah, supongo que aún tenía la mierda Supongo que eso no pasa en esta versión Si estoy aquí Y me caigo La pared no existe Pero Bueno Grucho El piso siguiente no existe Supongo Es lo más lógico De que eso haya pasado Pero No sabía que eso pasaba O al menos no lo recordaba Wow Bueno, no pasa nada Tenemos salvación Acá hay otro bloque Que yo recuerdo Si Es una flor de fuego Pero Chicos En serio No recordaba esa mierda Me sorprendí Uy Saben chicos Últimamente me han dado muchas ganas De jugar un juego de Kirby Y Lo cual es bastante Oh fuck Irónico porque Terminamos un juego de Kirby En el canal hace poco Y en stream Me pasé de nuevo el Kirby Super Star Pero tengo ganas de jugar el Star Allies Y un juego que Nada más he jugado He jugado muy pocas veces Nada más me he pasado el juego Una sola vez En modo historia Y El juego tiene un modo What if Ah me tengo algo Esto sirve El de que hubiera pasado Si Eso es un what if Eso es algo que Todos los juegos de Kirby tienen A partir del Super Star Ultra Y Es donde más Lo he jugado Porque Los que no sepan Kirby Star Allies Es el juego Fan servicero número uno Con Un montón de personajes De otras entregas Y pues me lo jugué con esos Y es Modo Spin Run O sea te corta niveles Es para que vayas rápido Y pues Es el que más he jugado Y tengo ganas de jugar el Star Allies Pero tengo un pequeño problema No se si jugarlo para mi O grabarlo para el canal No se Me gustaría saber su opinión Si ustedes Les gustaría Que grabara Kirby Star Allies Porque yo quiero jugarlo Pero como saben Estoy haciendo Los juegos de Kirby Entre comillas Cronológicamente Ya terminamos el Dream Land 3 Ahora debe seguir el Kirby De Crystal Sharks El de Nintendo 64 Que es de mis juegos favoritos Pero ahorita tengo ganas De Fuck De jugar el Kirby Star Allies Lo cual es extraño Porque tengo el plan Oh fuck El plan es de Robobot Que es un juegazo Y no lo he acabado Ay esta batalla No, no deje que se vaya a la esquina No es divertido Que no se vaya allá Si se va acá Están muertos A mi una vez pasó Que me encerré aquí Y me encerró Vale madres Si puede saltar y golpearlo Pero normalmente yo fallo eso Me encanta como Me preocupa todo el nivel Y el enemigo Me lo paso por los huevos Y ahora aquí llegó un puente Podemos usar los Jet points que Eh, no los voy a usar Vamos Nivel 8 Mejor Ni jet points son warps No, 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 no No recuerdo este nivel Pero se ve Entretenido Muere Koopa Apele Koopa No, piraña plant Rápido, rápido Che, quería que se El Koopa siguiera avanzando Para matar a más de estos babosos A ver que yo recuerde Hay una forma Eso De evitar eso Pero pues ni modo H Hazte para atrás perro A ver Creo que puedo Agarrar Solo agarro uno de estos Y me encargo De todos estos babosos Uy Seguramente ya hay monedas Pero no me importa En serio que estos niveles Son súper cortos Casi son Casi diría que son Microniveles Porque hasta los niveles del Mario Original eran más largos Vaya, sí que esta mierda es larga Voy a hacer esto porque en serio Necesito hongos Hey Mario Saben hace poco vi la película Japonesa de Mario Bros Ya la había visto hace mucho Pero hace años que no la veía Y no me había dado cuenta De que Luigi La personalidad de Luigi en esa película Es básicamente Usopp de One Piece Bueno, tampoco soy experto en One Piece Solamente vi No sé, hasta el capítulo Vi muy poco, casi el capítulo Estoy seguro que llegué al capítulo 200 Y me aburrí Está buena Pero no, yo no sabía mucho de ver anime Lo siento Y pues Sentía que Luigi era exactamente igual Usopp En su personalidad Y pues Por alguna razón Todos los Toads Ahora eran Toads chicas Eran trapos Ese nivel también me recuerda Uno de Mario World ¿Por qué el Blooper salió del agua? Este es lo de Multicaminos Puede serte tanto por abajo Por arriba Pero que yo recuerdo Que era recomendable Irte por arriba Ahí tenía que irme corriendo así Y no sé por qué salté Pues perdí el ítem Ni modo Pero hágame caso Váyase por arriba Tal vez se vea que es un poco más difícil Pero si tan solo pudiera hacer el Quimp Jump Oh, genial, dinero gratis Yay Ay, lo que hice ahí arriba Salgamos de esta cueva Lo vean, fue fácil Nanana, nanana, nanana ¡Oh, al fin! Hace mucho que no conseguíamos esta mierda Y aquí ya estamos a la última zona Por así decirlo Después de aquí ya sigue el castillo y luego ya el barco Uy Debo confesar que En hielo Los niveles finales del mundo 6 no lo recuerdo Tampoco no recuerdo Los niveles finales del mundo 7 Porque yo odio el mundo 7 Es el nivel más difícil para mí Y no sabe cómo batallo Así que normalmente Todos mis ítems de... Para brincarme niveles Para... Pues... Para hacer todo más... Rápido Si básicamente brincarme niveles Y pasarme un mayor esfuerzo Los guardo para esos niveles Porque en serio los detesto Soy malísimo ¡Wiii! ¡Dinero! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Bueno, no impuesto Claro, olvidé que en este juego No me regresan todo ¡Ay! Si tan solo... No, ya valió madres Creo que ahí había otro hammer, bro Ya valió madres ¡Bu, buru, bu! Bueno, y bueno, vámonos Si me matan, pues... Lo veremos de nuevo Creo que directamente me voy a poner una float de fuego Si... Vamos a ver que había ahí Porque no me acuerdo Uff... Nada, nada Al menos puedo guardar estos ítems Para... ¿Por qué? No es necesario De hecho esta parte Podría considerarse un secreto Ya que puedes pasar siendo chiquito o agachado Pero... Eh... Un momento Ahí está, medio comezón En el brazo Ahí está Y pues ya ni modo Ya me... El tipo me jodió el ítem Mejor dicho el bloque Oye, un momento No los puedo... No puedo pasar Si, no... Entonces... ¿Cómo mierda pasa en esa tuve de aquí una estrella? No, no hay nada ¿Puedo romper esto? ¿Puedo romper esto? No, pues... Parece que... Ay, no había nada No sé por qué pensé que había pis ¡No, no hay nada! ¡Ja! ¡Ja! Me han animado ¡Vamos! Ahora sí vamos a pasarlos ya al nivel De hecho mejor voy a cortarlos Veo ahí donde me morí ¡Ja, ja! Sí, voy a cortar Bien, volví Veo donde me estoy cayendo una y otra vez Esta debe ser la parte fácil ¡Uh! Sí, ya, listo Se quedó ¡Wii! Ah, bueno ¡Demonios! Perdí muchas vidas aquí ¿Recuerdan que tenía cuantas? ¿Cuarenta y tres? Eso es una trapa mortal Salto y me muero ¡Ja! ¡Ja! No vi que eran dos Solamente estaba viendo la otra La otra bolita y dije ¡Ah, claro! ¿Lo ven? Se apareció de golpe ¡Uy! A ver Hay una... Castillo Que no me gusta Porque sí se me hace muy hijo de perra Y se parece mucho a esta Pero creo que no es esta Así que... No hay... Puta... No hay bronca Se hace ¡Boo! ¡Yo salté! Pero por alguna razón saltó hacia adelante Supongo que es por el momentum ¿En serio ya llevo 15 minutos? ¡Wow! Sí que perdí muchas veces en el nivel pasado Aquí estaría bueno tener una estrella Solamente para joderme a los boos A los boos que me siguen, claro No a estos de aquí Despacio Mario No te adelantes Porque si te adelantas Pierdes Y ahora corre ¡Ah! No quería hacer eso Quería saltar nada más para agarrar como que... Velocidad ¡Ay! ¡Me caga este nivel! ¡Lo detesto! Pero no es el nivel que digo ¡No! A ver Atraigan los boos de este lado Mi idea era hacer que se acercaran hacia arriba Para pasar por debajo Los veo en esa parte ¡Ahí está wey! ¡Es lo que quería hacer! A ver Ahora sí chicos Fuck Lo haces bien en una parte y te va mal en otra Ahí los estoy viendo pelotudos Hay una parte de Mario En New Mario Que se hace... Que es muy parecido a esto Lo recuerdo más en Luigi Vas a... ¡Me mató! ¿Por qué me resbalé? Al fin lo logró chicos ¡Me mató! ¡Me volvió a matar! ¡Hizo un saltito! Esto ya es molesto Ahora sí dude Ya te divertiste Supongo que te gustó vengarte por un rato Pero... Este es mi... Juego Mi casa Mis reglas Y tú te vas para afuera ¡Uff! ¡Gracias! Ahora sí partimos del trasero de este Koopalink Que me encanta esto Los dos puentes Un castillo azul ¡Oh no! ¡Es una foquita! ¡Oh! ¡Es terrible! El Rey se ha convertido en un monstruo ¡Por favor! Mario tienes que traerlo a la normalidad A su antigua forma ¡Déjamelo a mí pequeño Toad! ¿Qué caso los Toads son la especie más común en todo el planeta? Porque esto técnicamente es el primer Mario Odyssey chicos Estamos viajando en otros reinos ¡Uy! Hablando de Mario Odyssey quiero volver a jugar Mario Odyssey El problema es que es un juego muy jodido de sacarlo al 100 Mario Odyssey es de esos juegos que lo sacas al 100 una vez y ya no lo quieres volver a jugar Porque es tan jodido el 100% ¡Mil Energy Lunas! ¡Carajo! ¡Energy Lunas en mi! ¡Mil! ¡Oh! ¡Es horrible! Y deja todo ¡Tiene Backtrack! Literalmente crearon Banjo Tui edición Mario Sí De hecho sí Porque los modos gigantes Conectados todavía Ligeramente conectados la verdad ¡Fuck! Quería dar un saltito Aquí había un bloque ¿no? ¡Y me pegué! ¡Choqué con el bloque! Cuando no el barco se va ¡Uy! Bueno casi nunca mostraba eso de que cuando perdías el barco se iba Creo que sí lo mostré una vez Y cuando pierdes en el nivel del barco ahí es cuando más te jodes y te ubicas niveles Pero pues si no no Porque es lo chido de Mario 3 Te puedes ubicar niveles Juegas a tu gusto Pero ya cuando estás en el barco si por alguna razón la cagas como yo estúpidamente Tienes que ir a buscar al barco Y a veces se pone en un lugar donde no puedes avanzar porque está el nivel que no pasaste Y a veces, quiero recordar, a veces pasas el nivel y el barco se mueve Es jodido Pero bueno, a todos nos pasó eso alguna vez en Mario Bros 3 De que queríamos salir de aquí, pero mejor dicho Pasarnos el juego brincando en los niveles y el juego nos jodía brutalmente ¡Puta madre! Hablando de que me joda brutalmente Eso de que el hongo vaya al lado contrario a donde tú estás Es molesto en ocasiones Me caí ¿Cagué? Sí, ya, no me daba tiempo de saltar ahí e ir hacia el koopa No, dude Huevo A ver, si me doy prisa puedo pasar esto a la primera No, me voy a esperar Emero, emero, emero ¡Yahoo! ¡Ay, coño! Ya muérete No tengo idea o no recuerdo si podías vencer esas pelotas Solo recuerdo que se iban haciendo de montones Vente para acá antes de que las pelotas me maten ¡Órale, weón! Que troll A menos no dispara Ahí está No sé ni cómo lo maté ¡Wiii! ¡Oh, dude! Nunca pensé que el mundo 6 me diera... ¡Ay, calambre! Me diera tanto problema Pero, más vale que se preparen para los problemas, chicos Porque ya sigue el nivel que más odio Y wow, la barba de este tipo es bastante interesante Parece un perro Jajaja Porque está peludo Otra vez tenemos una P ¡¿Qué?! ¡Tú, tú, tú! ¡Ay, Dios! No odio este nivel ¿Dónde es esto? Pero bueno, chicos, aquí les vamos a dejar el video En el próximo episodio vamos a jugar Super Mario Brothers 3 Trataré de pasarme esto todo de uno porque en serio lo detesto No me importa que quede largo Si haré un viaje, ¡la locura! En el próximo episodio Mundos piraña plantas Oh no